En el Centro Tecnológico Agropecuario Héroes y Mártires de Asturias se realizó un recorrido en el que se desarrolló demostraciones de equipos y la presentación de la oferta académica 2023. En la actividad se contó con la presencia de pequeños y grandes productores de Ginoteca. Para este año vamos a atender cuatro especialidades como técnico general en veterinaria, técnico general agropecuario, técnico general agrícola en café y el técnico general en agroindustria del café que lleva la complementación de catación de café. Este centro tecnológico es una infraestructura enorme, es un centro de referencia nacional enfocado en fortalecer la producción del departamento de Ginoteca, por ende está abierto al público. Entonces la idea es de que los productores o dueños de cooperativas conozcan este centro y vengan, matriculen a sus familiares e incluso a sus trabajadores y puedan optar pues a una carrera técnica. En este 2023 este centro espera formar con éxito a más de 700 jóvenes estudiantes originarios del norte de Nicaragua. Aquí contamos con tractores, contamos con toda la maquinaria para lo que es el ordeñamiento mecánico. Como ustedes pueden observar en el recorrido que hicimos, tenemos todo lo que está equipado en lo que es el laboratorio de catación, lo que es el laboratorio de varismo. Muy bonito, con mucha tecnología moderna que eso facilita un mayor aprendizaje de los estudiantes y también que permite que el estudiante pueda tener aquellos conocimientos tecnológicos más nuevos, más modernos y ya no estamos con aquello tradicional de antes. En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.